¿Qué son? 6.24 No, perdón 5.26 Jack ¡Ya está! Este, la verdad, perdón ¿Cuáles son tus DJs y tus canciones favoritas para bailar? Mis DJs favoritas son Las canciones de Don Diablo Hexagon Martin Garry Y todos a la verga ¿La segunda pregunta? Las canciones Las que son para bailar La segunda pregunta Shuffle Station pregunta ¿Cómo conociste el put in shape? Me lo conocí Gracias a un video de Facebook Que Estaba bailando, no me acuerdo quién estaba bailando Pero me gustó el baile Y sí, si quieres bailar Bueno, aprender a bailar ese tipo de bailar ¿Qué tutoriales? Si 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 ¿Cómo o por qué te quisiste llamar con el nombre de tu canal Rare Shapes? Porque, Fernando, el nombre es Fernando, y como lo dicen, me dicen Rare, y como puse el nombre de Kutin Shapes, le puse el Shapes, como hay muchos youtubers igual que ponen su nombre y el Shapes. MarceXInfinityGamesX pregunta ¿Cuántos años tienes? Actualmente tengo 14 años y la otra pregunta Sam Shapes pregunta ¿Cuándo una colaboración, bro? ¿Cuándo la requieres, bro? Siguiente pregunta CrewTheCraft360 pregunta ¿Cómo nos vamos a la verga? Ah, sí, aguanta. Como verán, sé que no es mi obligación, pero nos están corriendo del parque, o sea, el parque es público. Y nos están dando frijoles, xd Y nos están dando frijoles, xd La otra pregunta, ¿Cuál es su youtuber favorito? Eh, mi youtuber favorito no tengo, pero así de Kutin Shapes y Spartoren. El Fingers, Guerrero Royale, y no me acuerdo quién más. La siguiente pregunta es, por cada 360, ¿Quién te gusta? Si te la gusta, mi novia, no puedo. La siguiente pregunta, Maximo. ¿Quién es tu Shaper favorito? Y JJ y el estilo de mi estropeñista. Pues, eh, mi Shaper favorito es... Actores de... Actores. Y alguien que me gusta. Me gusta... El... Toda verga. Y el estilo de la que me gusta es... Deep House, Electro House, Es la bonita, pero... Pero... Eh... Este... 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 Actualmente llevo bailando... De 20 meses, Si 10 meses... Aunque no parezca, porque... Vas a bailar bien... Por falta de práctica... Y... Eso. Eh... Bloodshapes, Es el fondo. Fue la primera canción con la que bailaste... Y la última que bailaste... Y... Te veras a bailarla... Con tu video... La primera canción que bailaste se llama... Jes... Starg... De... Stargast... Creo que así se llama. Música 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 Y la última que bailé fue Indestructible de Selected Este... Es es... Yes, Remix Música 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 ¡Gracias! 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 Segunda pregunta ¿Por qué Kristen Shakespeare es guapo? Porque ella no te ama ¿Y cuánto llevo con mi experiencia? No sé, tú dime ¿Quién es tu mejor amiga? Mi mujer amiga es una... Una niña, obviamente ¿Se llama esta? No, no, ni merga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Cómo le dices de cariño? Si no le hablo así que... No lo sé, tú dime ¿Por qué? Y... Quiero que... Esto sería todo Al haber ganado el de breve Cuenta No me acuerdo qué pregunta hizo un men Eh... Boy Shapes Había dicho... Que... Una pregunta no me acuerdo es que... Sí, sí leí un... No me acuerdo cuál era Así que... La responderé en... La descripción de la... En los comentarios Sí, sí, sí Sí leí una pregunta que... Venía de... Un tal Boy Shapes No... Boy Shapes Boy Shapes es lo que dije Ah... ¿A poco? Sí O no lo sé, pero... Está por ahí perro Chao ¡Outro!